Bueno, me presento, soy Diego Chagas, salimos campeón recién en quinta división y vamos a hablar con los protagonistas de esta gran campaña. A ver, venga, Joaquín Ardáis. A este muchacho le tocó jugar unos 10, 11 partidos y ahora, bueno, a una sanción que tuvo que cumplir y lo tocó vivir de afuera. ¿Cómo viste este partido? A lo primero lo viví con muchos nervios y con ganas de estar ahí adentro de la cancha con los compañeros, pero me tocó vivirlo afuera y fue una experiencia que me tocó y bueno, aprendí de los errores, de los errores aprendí y bueno, ahora contento por volver de vuelta a poder jugar las finales con mis compañeros. Bueno, ¿a quién le querés dedicar este campeonato, ya que sos gran protagonista de esta campaña? Primero, más que nada, a la gente de Danubio y a mi familia, a todo el grupo que luchamos todo el año para conseguir esto y nada, muy contento por los compañeros, por la entrega y dale campeón. ¿Algo más que quieras decir? ¿Un saludo para alguien? Un saludo para toda la gente de Salto y para los compañeros acá, para la gente que siempre se acuerda mío y para mi viejo, para mi familia, para mi novia y vamos arriba, Danubio. Muchas gracias, pájaro. A ver, ¿quién se arrima? Vení. Estamos acá con el golero Mauricio Frata, algunas palabras, el capitán de nuestra categoría. Bueno, no, muy contento por el campeonato y por lo que se logró, salir campeón invicto no es fácil y de esta manera en la hora fue mucho más lindo. Se han logrado varios partidos en la hora, ¿qué opinión tenés con respecto a eso? No, lo de las victorias en la hora es que el grupo nunca se dio por vencido, dimos vuelta a partidos muy complicados como Racing, como Liverpool y hoy yo estaba convencido que al final del partido íbamos a hacer ese gol que nos faltaba para lograr el clausura. ¿Algo que quieras decir a alguien que le quieras mandar saludos? ¿A quién se lo dedica el campeonato? No, también con el pájaro, a la gente de Danubiana y a este grupo que se merecía un campeonato y bueno, ahora vamos por las finales que son más importantes todavía. Muchas gracias. Vamos, venga. Estamos acá con Michael Ferreira. Le voy a detallar la situación. Tres minutos al juez. FAU para Danubia al borde del área. Agarra la pelota Michael Ferreira. ¿Qué sentiste en ese momento? Nada, sentí muchas cosas. La familia, el apoyo que me dan día a día, la confianza de mis compañeros para apoyarme para patear el tiro libre. Y nada, en ese momento la cabeza fría y por suerte salió y pude convertir el gol. La verdad que sí, un golazo. Bueno, ¿y qué sentiste cuando viste la pelota adentro de la red? Y nada, tremenda emoción. Fue lo mejor, lo mejor hoy que me pasó en la vida. Y nada, no lo puedo explicar todavía. ¿A quién se lo dedicas entonces? Esto a todos los funcionarios de Danubio que día a día hacen un esfuerzo para que podamos platicar cómodamente. Y para mi familia que siempre está ahí apoyándome. Y para todos ustedes, para mis compañeros ahí. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con Billy Paz, lateral derecho. ¿Qué opinás de este campeonato, de esta campaña? Que se logró de forma invicta. No sé, que la banda, a todos nos daban palo, nos echaban abajo porque tuvimos un campeonato muy malo. Campeonato muy malo en la apertura. En la apertura y este año la banda revirtió todo y demostró que se puede. Y todos unidos, sacamos todo adelante y por eso somos campeones y invicto. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? A toda mi familia de Danartías y a todos los que son hinchas de Danubio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, para cerrar un poco, se ríe la gente. Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de estar en este plantel. Se logró un campeonato de forma invicta, con 10 victorias y 5 empates. Que la tabla dice 34 puntos, pero son 35. Y nada, la verdad que orgulloso de este grupo. Como le pregunté hoy a Frata, se ganaron muchos partidos en la hora. Y yo estaba ahora con Peñarol ahí en la bombonera y sabía. Perdíamos 2 a 1 y sabía que un enemigo iba a quedar. Y sabía que lo íbamos a sacar adelante. Así que también se lo dedico a mi familia de este campeonato, a la gente de Danubio, a mi hermano. Y bueno, vamos arriba de Danubio y tenemos la final ahora con todos.